Les presentamos las noticias de hoy viernes, primero de julio. Hallan dos cuerpos enterrados en Villanueva junto con varias prendas de vestir. Socorristas y el Ministerio Público informaron que fueron hallados dos cuerpos enterrados en Villanueva en estado de descomposición. Junto a los cuerpos fueron encontradas varias prendas de vestir, zapatos y maquillaje. Al parecer de payaso, en el lugar se especulaba que podría tratarse de la pareja de payaso desaparecida. Pero la Fiscalía dijo que será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses quien determine la identidad de los cuerpos. Un centenar de ONGs piden a Estados Unidos no deportar a sobrevivientes de tragedia de Texas. Un centenar de organizaciones defensoras de los derechos humanos pidió al gobierno estadounidense que no deporte a los supervivientes del camión hallado en San Antonio, Texas, en el que murieron 53 migrantes por asfixia y deshidratación. Potencial ciclón tropical avanza hacia Nicaragua y Costa Rica. Un potencial ciclón tropical se desplaza con dirección a las costas caribeñas de Nicaragua y Costa Rica, en Centroamérica, donde podría golpear desde este viernes con lluvias, vientos e inundaciones. Cuatro muertos y tres heridos graves en otro accidente con migrantes en Texas. Cuatro personas murieron y tres resultaron gravemente heridas cuando el vehículo en el que viajaban chocó contra un camión tras eludir una inspección de la policía por presunto contrabando de personas, informó el Departamento de Seguridad de Texas. Cuatro personas murieron en un ataque de misil ruso contra un edificio de apartamentos en el puerto de Odessa, en el sur de Ucrania, anunció un alto responsable ucraniano. Restringen circulación de transporte de carga el lunes 4 de julio. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda publicó este viernes 1 de julio el Acuerdo 540-2022, con el que se restringue la circulación de transporte de carga para el lunes 4 del mes en curso. Según el acuerdo, la medida aplica en todo el territorio nacional, desde las 0 hasta las 24 horas del 4 de julio del 2022, con excepción del transporte de carga, de productos perecederos, combustibles, bebidas y alimentos y grúa. Para más información, visita nuestra página isabalencetv.com Informó Dali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love